Ya estamos aquí y es un honor de veras tener aquí hoy a Nacho Prado, el invitado de Luis Omar Morales, campeón ciclista, pues ya a cada rato recibe medallas y lo tenemos aquí en las noticias. Sí, no se cansa de ganar medallas, Nacho. Deportista leonés. Apenas, así es, bienvenido Nacho, pues apenas el sábado ya ha convertido como campeón nacional de ciclismo de ruta en la prueba de contrarreloj categoría SU-23. Sí, muchas gracias por la invitación y pues también todos se cansan, nada más que le echamos ganitas para lograr más. Enseña tus medallas, aunque hagan un poco de ruido, no pasa nada. Pues estas son las de la Olimpiada, de estas dos y es la reciente del campeonato nacional de contrarreloj. Contrarreloj SU-23. SU-23. ¿Esto lo ganaste apenas el fin de semana? Sí, el sábado. El sábado ya para las dos. Bueno, si quieres ya las ponemos acá para que no estés ahí. Y bueno Nacho, pues platícanos, sin duda, estos dos meses han sido bastante cargados de actividad, justamente después de la Olimpiada. Ahora este campeonato nacional realizado ya en Huatulco, Oaxaca. También, bueno, hace dos semanas también la ruta del centro, saliendo desde aquí desde Guanajuato hasta Zacatecas. Pues unos meses intensos de actividad, donde bueno, pues afortunadamente te ha ido bien en el plano individual, pues dando buenos resultados, ¿no? Pues sí, la realidad es que desde la Olimpiada Nacional pues teníamos, como quien dice, la obligación porque el año pasado lo habíamos logrado y estábamos haciendo buen papel desde el Panamericano para acá y pues nos sentíamos bien. Y de ahí pues también, pues también la verdad que llegó la vuelta al centro y eso fue, como te digo, fue el oro. Pero, este, es que el suéter de combatividad fue, el año pasado me quedé con una etapa y me lo quitaron y ya después no lo pude recuperar y igual de las 23 no pude ni terminar. Pero ya, ya venía con el sueño, venía con la, o sea, con la inquietud de poder sacar esos buenos resultados y se dieron y ahora que llegó el campeonato nacional nunca había sido campeón nacional y pues era el, pues es mi grande sueño, toda mi falta. Fue, digamos, el, este, estos meses fue, digamos, la revancha, ¿no? Sacarse de esa espinita, ¿no? Como dices, el año pasado y en la ruta del centro no pudiste terminar, ahora fuiste líder de la, de la sub-23, ¿no? La frustración de aquella vez sirvió de motivación ahora. Así es, este, pues que cuando uno empieza, este, va con la motivación, 20 años, va con la motivación, dice, voy por todo para, pues para dar buen resultado, para también a veces, pues dices, no, para, para que se sientas orgullosa y la familia y los amigos. Tu entrenador, tu equipo, ¿no? El equipo especialmente que todo el tiempo. ¿Desde los cuantos años practicas el ciclismo? Este, empecé en los 15 años. ¿Y tu familia es ciclista también? Mi papá tenía, que fueron, o sea, en su infancia también, pues, fue un tiempo ciclista y ya, pues, llegó el matrimonio y ya se acabó. Esperemos que, digamos, no te cases tan pronto, pero sigue como que, pero en un caso. Un mensaje entre libros, ¿no? No se casen tan rápido. Oye, una inquietud yo que tengo para después ya dejar la entrevista con Omar. No es lo mismo la pista, el contrarreloj que la ruta, ¿no? Son, como que hay especialidades, como que los ciclistas que hacen una cosa no hacen la otra. O sea, ahí, este, en la pista es una prueba de agilidad, más de astucia, o sea, son, pues, pruebas de grupo. En la contrarreloj, este, es una prueba de fuerza, o sea, más de brutalidad. Es contra ti mismo. Ajá, o sea, así es. O sea, es el que haga el mejor tiempo y, pues, ahí se nos da los resultados. O sea, la preparación la hacemos bien y todo eso. En la ruta es, como dicen, la forma del colmillo, tener la astucia, la agilidad, hasta como los jugadores que hacen jugadas así para, de crank. Incluso, o sea, de estrategia. Ajá, así es. Y en ese aspecto, pues, la verdad, pues, sí, no perso mucho. Pero ven que hasta físicamente es diferente el entrenamiento, ¿no? ¿Vende? Hasta físicamente debe ser muy distinto el entrenamiento que el otro. Es que la preparación, le digo, es igual para la contrarreloj que para la ruta, nada más que es un poquito más de dedicación en ir, como quien dice, ponerse un récord, un tiempo entre uno mismo. Y acá, le digo, en la ruta, la inteligencia, la estrategia. Y, pues, no presumo de mucha inteligencia, a lo mejor para correr en la ruta. O sea, soy más bruto, a lo mejor para ese aspecto. Por eso no soy tan destacado en ese aspecto. Deja que los críticos. Mira, Nacho, te quería preguntar algo específico. Estuvimos presentes ahí en Puebla, durante la Olimpiada Nacional, en esta, pues, en tu prueba fuerte, ¿no? La prueba de... Bueno, en la prueba de ruta, perdón. Y estábamos platicando ahorita, antes de entrar al aire, el sentimiento que tuvimos compañeros de otros medios y en lo personal también, cuando en la vuelta 17 mencionan que, pues, malas noticias para Guanajuato, ¿no? Nacho Prado había ponchado la llanta y esto, pues, sin duda alguna, te repercutió cerca de 40 segundos en ese momento. Y después, bueno, pues, ya no pudiste darle alcance al grupo principal. Entre los compañeros vivimos un sentimiento como de, pues, de frustración, de desilusión. Exactamente, porque estamos esperando exactamente que, pues, Nacho prácticamente liderando toda la competencia y en la vuelta 17 de 20 viene la ponchadura. Platícanos qué sentiste tú cuando... Bueno, te platicabas ahorita que desde que pasaste la meta sentiste que, pues, ya venía la rodillanta baja. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Pues, en ese momento, pues, yo pensaba también que el carro venía cerca. O sea, me ha pasado varias veces que me he ponchado y digo, cambio rueda y entro. Pero acá el detalle fue que, pues, se complicó la cosa, no venía nada así, la camioneta ahí cerquita. Y el detalle fue que fue en un retorno y perdí tiempo ahí. O sea, lo que fue un desastre ahí. Pero sí, pasaba por la meta, hasta decían, este, ponchado. Yo decía, no, sí puedo. O sea, no quedaba de mí. Yo decía, sí voy a entrar, voy a llegar, voy a llegar. Y al último, pues, también es que las piernas ya iban al máximo y ya no llegué. Le entré al segundo y al tercer lugar todavía. Pero, de todos modos, el grupo atrás, pues, venían fuertes. Y, pues, ya fue la... Sí fue como algo de tristeza porque, pues, imagínate todo... O sea, planeándolo desde 15, desde febrero, el trabajo, en marzo. Y luego, ya en Panamericano, ya son buenos, dices... No son tan buenos los resultados a veces en la ruta y cuando te sientes bien te pasa eso. O sea, sí, es algo de desilusión entre uno mismo. Y, digamos, de los males, el menos, ¿no? Y, sobre todo, más, si después de esa veniencia vienen mejores resultados, ¿no? Como lo platicamos, viene la ruta del centro donde eres líder sub-23. Y ahora este logro, este campeonato nacional de la prueba de contrarreloj realizado allá en Huatulco. Platícanos cómo fue tu preparación y, por supuesto, bueno, pues, tu sensación al tener el resultado, ¿no? Además, a nivel del mar también debe afectar un poco. Tú estás viviendo en León, ¿no? No, más bien... Digo, para bien o para mal, pero sí cambian las cosas. O sea, es la humedad nada más, pero a nivel del mar, pues, como la oxigenación, dicen que es otra. O sea, a nivel del mar se supone que uno debe de rendir más. Sí, por eso te entrenas en alto para... Ajá, o sea, las concentraciones a veces las hacemos en altura, para cuando llegamos a un nivel medio, o sea, lo menos creo que, pues, al nivel del mar. Y estar entre, ¿cómo le digo? En ese aspecto, pues, uno, la recuperación es más rápida. O sea, puede atacar y recuperar, atacar y volver a recuperar más fácil. Pero le digo, pues, también la preparación de la vuelta acá, este, el ritmo que llevábamos eran... Venían a otros corredores de otros países, venían unos de Colombia, unos chilenos, a la vuelta al centro y ponían otro ritmo diferente. O sea, el entrenamiento ese fue de la vuelta al centro para acá. O sea, ya no fue mucha ciencia más que echarle fuerza, echarle ganas y, pues, le digo, pues, yo nunca he visto campeón nacional y también, pues, el gusto por hacerlo. ¿Es tu mayor logro hasta hoy, Nacho? Ah, este, en teoría sí, porque, pues, cada campeonato nacional, pues, ser el mejor de México también, pues, nunca me había tocado. Pero también en el Panamericano, que fue en Puebla también, ese sí es el, como quien dice, hasta el momento el logro más alto, así, por lo que cuentan en una clasificación. Porque sacamos en el Panamericano el juego para los Juegos Panamericanos en Toronto. O sea, que ha sido algo más, más, ¿cómo se llama? Pues, más notable y más sobresaliente. Y justamente viene ahora la participación de los Panamericanos, también vienen por ahí los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo te encuentras tú en este sentido? ¿Alcanzas a dar el registro? ¿Tienes chance de representar a México? Le digo, estamos en la preselección hasta el momento, ¿verdad? Este, ahora hay que ver a la federación cómo nos cataloga en el ranking. Este, yo siento que hemos hecho las cosas bien y en ese aspecto tenemos buenos resultados. Ahora, hay que esperar a que nos dice, si nos dejen en la banca, como quien dice, o nos pone... ¿Te ves en una olimpiada? ¿Dos años? La verdad, sí. O sea, es bueno... ¿Dónde tocan ahora? ¿En Brasil también? En Brasil, en Río, en 2016. Pero, o sea, es mi sueño. Ahora hay que ver, digo, pues, la prueba que me encanta es la contrarreloj. Aunque fuera en esa, ojalá... Y no es cosa de irse especializando ya en ese, no arriesgarte a una lesión o algo en otras carreras. Una caída. Sí, ese es el riesgo, pero a veces lo que yo, mi... Yo me acuerdo que los ciclistas de otros países sí se especializan en un tipo de disciplina, ¿no? Los ves muy... Pero, por ejemplo, aquí en México no hay muchas carreras contrarreloj y el detalle es que, pues, que corren de todo para... México no ha tenido historia en competiciones contrarreloj, en Panamericanos o en... Este... De logros fuertes o en Olimpiadas. No sé, la verdad. ¿Te calificaron? Al DAPE corría en... En ruta, corrió ruta. O sea, en contrarreloj creo que ha sido creo que en Mundiales. No recuerdo si en Mundiales o así. O sea, pegarle por ahí duro, Nacho. Y justamente, Nacho, pues con todo esto que te ha tocado, justamente ahorita la competencia, la nacional, lo corriste con una bicicleta, ¿no? Que recién te entregaron, que bueno, dicho sea de paso también, bueno, pues, tuve que pasar varias dificultades, ¿no? Para que pudieras obtener esta bicicleta de parte de las autoridades estatales, ¿no? En específico de Código Guanajuato. ¿Cómo se encuentra el ciclismo, el león, el nivel, el apoyo, el fomento? ¿Cómo se encuentra en la actualidad? La verdad, este... Desde que empezó el... Entré en el programa con el Código, este... Pues la... Es un levantón tremendo, o sea, de estar... Por ejemplo, pues, no más entre los del grupito. Entró el apoyo del Código Guanajuato y la verdad fue un apoyo que me levantó un montón, porque en ese aspecto ya uno se cuida de comida, se cuida de materiales, o sea, consigue más cosas. El entrenamiento también. El entrenamiento, o sea, todo eso. O sea, coacheo, pues, asesoría. Este... En todo eso nos apoya el Estado y le digo, ya tenemos el... A veces los asesoramientos de ahí de los médicos, o sea, todo eso del nutriólogo nos da un margen, o sea, en lo que podemos hacer. Le digo, siento que eso es lo que me ha ayudado también hacia... Pues, un 80% es el momento. Oye, haces otra cosa, estudias aparte. Ya no, ahorita estudiar... ¿Vas a regresar? Sí, esa es mi idea. ¿Qué estudiabas? Este, terminé la preparatoria, este, nada más, pero, pues, mi idea todavía no tengo la idea de qué quiero para estudiar. Pero tú estás dedicado al ciclismo, 100%. Sí, 100%. No olvides la escuela. No, claro que no. Nada más para que des un buen ejemplo a otros jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, sobre todo, pues, el futuro luce prometedor, ¿no, Nacho? O sea, en lo personal, apoyando ahí también dentro de tu equipo el Tennis Stars, con ciclistas de calidad, ¿no? Juan Pablo Magallanes, José Saldapé, que recién acaba de regresar. ¿Cómo te ves tú en competencias futuras, no? Porque viene un futuro promisorio, ¿no? Pues, el verme, este, mi idea, a lo más pronto es llegar al Mundial. O sea, llegar al Mundial y correrla con reloj en muy buenas condiciones. O sea... ¿Es 2014 todavía? Sí. El museo va a ser en septiembre, ¿no? Conferrada España. Ajá, sí. Y entonces esperemos que nos lleven. Ojalá que yo he visto que sí. Que te apoye CODE también, ¿no? Que pelee con la federación, ¿no? Y ahí creo que, pues, que los resultados que se han venido dando, o sea... Te califican ya. Sí. Y quiero estar entre ahí, entre los primeros, la verdad. Estaremos siguiendo. Ándale. Y echándote muchas forras, sobre todo. Sí. Pues, sí, Nacho, ojalá, ojalá se te den los planes. También viene, todavía falta a ver si la semana que entra podrían estar en la Vuelta a Venezuela. Falta algunos... Falta. Algunos detalles, pero, pues, ojalá, ojalá que todo se dé en buen término y puedan asistir a esta competencia que también les daría lustre, ¿no? Pues, sí, este, como es una competencia internacional que tiene puntos UCI, que es lo que nos ranquea a todo, hacia México también, en lo general, este, pues, es lo que nos dan los pases. Pues, digo, pues, a esperar a ver qué nos dice la federación de allá y a ver qué pasa. Pues, ojalá, ¿no? Muchas gracias, Nacho, por venir y por darte una vuelta aquí a Revista La Una, por darnos este tiempo. Luis Marro, hoy descansamos de fútbol. Ya revisamos mañana y pasado a ver qué pasa, ¿no? Pues, ayer nos ha pasado porque también mañana hay descanso de fútbol. Pero, bueno, pues, aquí seguimos con el pendiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Araldo. Gracias, Nacho. Y, bueno, pues, ojalá que sigan los buenos resultados. Gracias. Nacho Prado, campeón nacional de ciclismo de ruta Sub-23 contra reloj. Yo regreso.